Hola, hola mis amores. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes pueden ver, le estoy poniendo audio a este video porque solo estaba grabando para uso personal. Pero decidí compartirles estos videos que estoy poniendo aquí a ustedes para que ustedes vean el lugar que estamos visitando. Este es un nuevo lugar al que nosotros estamos yendo y la verdad que me impresionó muchísimo. Vean esto, qué hermosa vista y vean este puente espectacular sobre el agua. Pero definitivamente que Dios le ha dado una inteligencia al hombre para crear estas hermosuras. Nosotros aquí, mis amores, nos estamos dirigiendo hacia la playa. Nos vamos para la playa, decidimos ir a pasar el fin de semana. Mis amores, continúe viendo estas imágenes preciosas, estas tomas que les estuve haciendo. Ya que, pues dije, bueno, ya que estoy aquí, no llevé mi trípode. Por eso es que ustedes van a ver un poco las imágenes así un poco quizás distorsionadas. Pero mis amores, se los estoy compartiendo con muchísimo, muchísimo cariño. Vean estas casas. O sea, yo es que ve impresionada con este lugar. Van a ver unas casas, están como en el aire. Me acuerdo esas casas, las vi allá como en Honduras, en la Mosquita, en el lado de, gracias a Dios. Ese tipo de casas, sé que allá, pero aquí en Estados Unidos, así de esta manera, yo nunca las había visto. Quizás este sea un blog un poco diferente, mis amores. Pero, pues, allí se los dejo. Mis amores, y antes de llegar a la parte final de este lugar, tuvimos que conducir por este camino. Es como un desvío para poder llegar a la parte donde nosotros vamos a estar bañando. Estuvimos bañando, mejor dicho. Al llegar, estábamos ya en la playa, pero, pues, tuvimos que parquear los autos. Ahí en la parte donde se estacionan, ya que, obviamente, los autos no van a llegar hasta la orilla, por la arena. Allí agarramos una cuatrimoto que está ahí, no más cerquita, solo es para no caminar. Y ahí llevamos nuestras cosas. Allí no te cobran. O sea, tú le das al muchacho lo que te nazca. Y ahí estábamos ya armando la carpa. Hola, hola, mis amores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo por aquí recuperándome. Después de que me dio, como les puse en la comunidad. Ah, estuve con el COVID-19. Di, di positiva al COVID. Entonces, ahora me estoy recuperando. Todavía tengo un poco de tos. Y bueno, lo bueno es que ya me estoy mejorando. Mis amores, les cuento, como pueden ver, nosotros estamos en la playa. Nos vinimos con la familia acá a la playa a pasar el día de hoy, sábado. Y pues aquí estamos. ¿Qué les cuento? Bueno, que estamos en un lugar nuevo al que nosotros nunca habíamos venido. Estamos en Port Island. Port Island. Bueno, aquí le voy a estar dejando el nombre del lugar este donde estamos nosotros. Es un lugar nuevo. Está a dos horas de New Orleans. Aquí traje mi bloqueador solar. Me lo voy a estar echando ahora porque de verdad que el sol está bastante, bastante fuerte. Y también hay muchos, ¿cómo se llaman estos animales? Jegenes. Jegenes aquí en la playa. Entonces, el ambiente está bastante, bastante agradable. Ya les muestro un poco por aquí. Vean, el mar está bastante, bastante calmado. Como pueden ver, hay personas que ahí va una lancha por ahí. Entonces, y allá hay otra, allá hay otra gente, una familia. Por allá hay más. Y por este lado también hay más. Aquí está mi hijo, mi sobrina, mi sobrino y pues está mi hermana. Así se ve el panorama. Y así ando yo. Me puse esta blusita que ya a tiempo me la compré. Es de chi y me puse este chorcito. Ignoren mis lonjas, ¿verdad? Estoy pasada de peso, pero pues nada, nada que me preocupe. Nada que me sofoque. So, mis amores, ahí les voy a estar compartiendo imágenes de lo que estamos haciendo. Trajimos carne, anafre para asar, para pasar una tarde agradable. Ya que estamos un poquito retirados de la ciudad o de las gasolineras o de los centros de venta. Así que estuvimos traiendo nuestras propias cosas. Porque mi hermano nos recomendó ese lugar y nos dijo que trajéramos nuestras cosas. Entonces, ahorita los veo. Mis amores, hasta ahorita aparezco. Ya son casi las 4 de la tarde. Y así como van personas llegando yéndose, hay personas que también van llegando. Acá está Fares. Yo tenía miedo del agua. Sí, ahorita mi cuñada está partiendo sandía. O sea, les doy los pros ninjas. Y pues ahí están llamadas. Que está alistando a los niños. Ya, ahorita ya nos vamos para, ya nos vamos a alistar para irnos de regreso para la casa. Ya van a ser las 4 de la tarde para que mínimo a las 6, 6, 15 de la tarde ya estemos en nuestra casa. Mis amores, este pequeño vlog se lo dejo por aquí para que ustedes sepan un poquito de mí. Y ya que he estado perdida por la razón que ya ustedes saben. Pues nada, les deseo un buen día, donde quiera que ustedes me estén viendo. Ya llegaron los muchachos a dejarme los muebles. Ya les voy a mostrar. No voy a hablar mucho, pero les voy a dejar las imágenes porque me va un poquito de pena. Mis amores, y así ha quedado, así quedaron los muebles. Puse esta cortina. Ahí, esas las voy a cambiar más adelante, pero mientras las puse ahí. Y así quedaron los muebles. Vean, están muy chulos. A mí me gustaron muchísimo estos. Me gustan, para los muebles siempre me gustan los colores claros. Para poderlos combinar. Y el comedor quedó así. Es de 6 sillas. Vean. Así va quedando. Así vamos avanzando poco a poco. Me siento. Los pruebo, ¿verdad? Mis amores. ¿Qué les digo? Ahorita ya, pues, como ustedes estuvieron viendo. Anduvimos en la playa con la familia. Con mi esposo. Y bueno. Mis amores. Ya estoy muchísimo mejor. Después de que me estuvo dando el virus, el bichito. No sé si lo pueda decir. Perdón. Todavía tengo un poco de tos. Mis amores. Cuando me di cuenta que tenía COVID. Estuve. Antes había estado como 4 días enferma. De hecho, llamé off dos veces en esa semana. Porque me sentía como raro. Sentía raro mi cuerpo. Es la segunda vez que me da. Que me da eso. Y la verdad que nada comparado con la primera vez. Esta vez yo sentía que. Horrible. Me sentía mal. Pero muy mal. Pero pues gracias a Dios ya me siento mucho mejor. Ya el día de hoy, lunes. Arranco mi día. La mi trabajo. Ya hoy después de 8 días. Casi 10 días estuve fuera. Son los días libres que estuve ya. 10 días. Sí. 10 días más o menos. 10, 12 días estuve fuera. Del trabajo. Entonces ya el día de hoy. Porque la doctora me dijo que regresaba. El 21. Entonces 21 es hoy. Entonces ya estaría regresando al trabajo el día de hoy. Olviden. Ignoren mis pelos. Ignorenlos. Verdad. Ahorita es temprano todavía. Ando con estas camisas que uso para dormir. Porque es súper, súper cómoda. Y como me di cuenta que tenía el visito. Mis amores. Yo no sé si ya les dije. Pero yo trabajo en un hospital. Y tuve contacto con. Con básicamente dos pacientes. Que tenían eso. Entonces estuve en las habitaciones. Y aunque. Para tratar ese tipo de. Infecciones. O enfermedades. Nosotros usamos un traje especial. Pero yo me lo puse. Y todo. Yo me cubrí. Mascarilla. Guantes. Un traje especial. Y todo. Para evitar el. El contagio. Pero. Yo no sé cómo me contagie. De verdad que. No sé. No sé. Todavía me pregunto. Cómo fue que. Que. Lo. Se me pegó. Pero también entiendo. De que eso es. Eso es viral. Aunque. O sea. Ya. Ya. Usado mascarilla. Aunque. Ya. 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 Yo los usé. Pero. Pues al final. No me. No me salvé. Y eso que yo. Ya estoy. Ya estoy. Vacunada. Eh. Que les digo. Mis amores. Ahorita. En un rato. Ahorita es temprano. Estoy sola en la casa. Los niños andan en la escuela. Fares andan en la escuela. Mis sobrinas andan en la escuela. Mi hermana. Estuvo aquí conmigo toda la mañana. Porque pues. El bebé de ella estaba durmiendo. Mi hermana. No vive tan lejos de. De donde yo vivo. Entonces el bebé de ella estaba durmiendo con su esposo. Entonces se vino para acá a la casa a acompañarme. Porque ya sabe que. Yo estoy sola. Y todavía me dan. Perdón. Todavía me dan esos ataques de tos. Que es lo único que. Que me queda después de eso. Unos dolores. Mis amores estomacales. Sentía como que todo lo malo estaba dentro de mi. En mi estómago. Eh. Síntomas horribles. Un dolor de cuerpo. Eh. No podía ni abrir los ojos. Porque sentía caliente la vista. Pesados los ojos. Temblaba. Me daba unos escalofríos horribles. No podía ni cerrar el puño. Porque pues. Me dolía hasta cerrar el puño. Le digo. No podía comer. Me puse mal del estómago. Como les digo. Me mandaba al baño. Eh. Estuve tomando té de jengibre. Manzanilla. Romero. Cociné. Un montón de hierbas. Bueno. Mi hermana los cocina. Porque yo ni eso. Acercarme a la estufa. No podía enderezar el cuerpo. Solo estaba encorvada. Por el dolor que sentía. En las articulaciones. Y pues. Nada. Gracias a Dios. Ya estoy muchísimo mejor. Les voy a dejar este blog. Creo. Hasta aquí. Porque. Mis amores. Voy a hacer otras cosas. Aquí en la casa. El día de ayer. Me puse a limpiar la casa. Lave los dos baños. Y. Ordené un poco el cuarto. De fare. Ahí más adelante. Les voy a. Me faltan unos detalles. Para poder. Hacerle la decoración. Bueno. No es una decoración grande. Porque. Pues. Yo no soy mucho de decoraciones. No sé mucho. Pero. Pues. Ahí le voy a estar mostrando. Después. El cuarto. De fare. Estuve comprando. Unos. ¿Cómo se llama? Para guardar la ropa. Porque el que tenía. Pues. Era de plástico. Y cada que. Le he comprado. No sé cuántos de esos. Como unos tres. Y. Pues. Los termina quebrando. Entonces. Esta vez. Estuve comprando. Uno diferente. Para podérselo. Para podérselo. Poner. Ahí en su cuarto. Y una mesita de noche. Para su. Para su habitación. También he estado ordenando. Algunas cosas. Por Amazon. Están por llegar. En estos días. Y pues. Mis amores. Poco a poco. Vamos haciéndonos. De nuestras cosas. Como les digo. Este momento. Lo he soñado muchísimo. Lo he añorado muchísimo. Hemos. Mi esposo y yo. Ahorrado. Hemos hecho otras cosas. Muchas personas dirán. Después de tantos años. Hasta ahorita. Te vienes a hacerte tus cosas. Pues. Sí. Y no. Hemos hecho cosas. En nuestro país. También. Entonces. Tal vez más adelante. En un video. Más adelante. Les cuente. Qué cosas. Pero. Pues. Nosotros. Le hemos dado. Prioridad. Más que todo. Hacer cosas. En nuestro país. Mi esposo. Soy yo. Hemos decidido. Avanzar. Con muchas cosas. En nuestro país. Antes de hacernos. De muchas cosas. Aquí. Sé que para muchas personas. Es mejor estar. Que si no están bien. Aquí. No van a estar bien. Allá. Nosotros decidimos. Todo lo contrario. Preferimos. Primero. Estar. Bien parados. Por decirlo. De alguna manera. O lograr algunas cosas. Que queríamos. En Honduras. Antes de estar. Comprando cosas. Entonces. Ya una vez. Logrando. Esas cosas. Allá. Entonces. Nosotros. Hemos empezado. Aquí. Entonces. Para ir. Anivelando. La balanza. Sé que nos faltan. Muchísimas cosas. Por hacer. Pero. Pues vamos. Poco a poco. Avanzando. Las cosas. Que estoy comprando. No son. Excesivamente. Cariñosas. O muy caras. Cuando tenga el link. Cuando me lleguen. Las cosas. Que estuve comprando. Por Amazon. Les voy a dejar. La lista. O el enlace. De todas las cosas. Que yo vaya poniendo. En la casa. Porque. Como ven. No he puesto. Cuadro. No he puesto. Absolutamente. Nada. Porque como les dije. En el primer video. Después de que les hice. El house. Quiero comprar cosas. Que a mí me gusten. Quiero ir comprando. Las piezas. Con cabeza. No quiero. Arrebatarme. Porque ustedes saben. Apartamento nuevo. Todo está vacío. Uno a veces. Se arrebata. En comprar cosas. Que. Pues no. No vienen al caso. Y después del tiempo. Uno dice. No. Yo no quiero eso. No me gusta eso. No me parece esto. Entonces por eso. Es que estoy comprando. Con la cabeza fría. Despacito. Poco a poco. Para ir. Para ir haciendo. No. Las cosas. Para que se vaya viendo bonito. Nuestro hogar. Como le digo. De todas maneras. Estamos en casa. Estoy en mi casa. Nadie me está apresurando. No tengo prisa. No voy a. Venir. A querer comprar. Todo. O endeudarme. A comprar todo. De una vez. Y para mostrarles. A ustedes. Una vida. Que no tengo. Un lujo. Que yo no me puedo dar. Soy una persona. Real. Honesta. Que pues vive. De sus ahorros. De su trabajo. Como ven. Yo tengo casi. Una. Más de una semana. De no trabajar. Y aquí en Estados Unidos. No es como en Honduras. De que. Por ejemplo. Si en Honduras. Tú te enfermas. Baja el seguro social. Y. Pues te pagan. Esos días. Pues aquí no. Claramente. Que hay excepciones. Y quedamos claros. Con esas excepciones. Entonces. Aquí. Días que tú trabajas. Días que te pagan. Si tú no trabajas. No te. No te pagan. En ese caso. Yo no he estado trabajando. No he estado generando ingresos. Entonces. No voy a venir a gastar mis ahorros. Solo por querer aparentar algo que. Algo que no es. O algo que no tengo. Tengo que cuidar lo poco que tengo. Tengo que apoyar también a mi esposo a economizar. No voy a venir. Sé que no estoy trabajando. Y no me voy a venir a arrebatar. A gastar lo poco. ¿Verdad? Que él consigue para nuestro hijo. Para. Para. Para nuestro hogar. Entonces. Como les digo. Yo soy una persona real. Soy una persona honesta. No voy a venir a mostrar algo que no soy. Para. Agradar. O para. No sé. Llegar a más personas. O. O que se suscriban más. Porque tienen buena vida. O por. Por X. Porque. También. En las redes sociales. Mis amores. También existe mucho eso. De que. Una se compró un espejo. Entonces. Todas compran un espejo. Hasta que se queden al cuello. Con. Con las cosas más caras. Yo no. No pretendo. Espero en Dios. No caer en esa. En esa tentación. ¿Verdad? Entonces. Pues sí. Entonces. Mis amores. Hasta aquí voy a dejar este blog. Les deseo. Muy buen día. Donde quiera que cada uno de ustedes. Me estén viendo. Espero que de verdad. Se estén bien. Y se cuiden. Porque como les dije. En un post que puse en la comunidad. Esto está resurgiendo. Otra vez. Cuídense muchísimo. Como les digo. Trabajo en un hospital. Y están. Hay muchísimos. Muchísimos casos. Que se. De. De. De este virus. Otra vez. Así que. Les mando un beso. Cuídense. Nos vemos en un próximo. Un próximo video.